El sábado por la noche Volvió a repicar el tambor Y en la fiesta cumbiambera Un negro se apareció Y en un pañuelo amarró Cinco paquetes de vela Que le entregó a la pareja Mientras la cumbia sonó El negro se amaneció Ay, bailando y tomando ron Ay, caramba, vuelve a poner Ay, baila sabroso, baila sabroso conmigo Que relampa, güey Ay, baila luchito y la baila linda Vuelve a poner Ponla, 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 ponla cumbia pa' caramba Que relampa, güey Ay, baila la cumbia, baila sabroso Vuelve a poner Música Umbia Baila, baila linda Serenita, serenita Así se movía Teresa Cuando la vuelta se daba Porque al negro son sacaba Y aunque sudaba y sudaba Con un vaso en la cabeza Y así lleno como estaba Como brincaba Teresa Y no se le derramaba Ay, ni una gota de cerveza Vuelve la pobre Ay, baila con William y Anabel Que relampa, güey Ay, baila la cumbia, baila sabroso Vuelve la ponés Ay, en esta noche amanezco en la cumbia bailando Que relampa, güey Ay, relampa, güey Relampa, güey Esta cumbia Vuelve la ponés Ay, baila a ti, chabroso Y nos vamos a la noche ¡Ay, ay, ay!